¡Suscríbete al canal! Es que he pillado con tu hermana ¿Qué? ¡Tripa acá! Anda, pues a pelo, mejor todavía ¿Qué dices? Tú de aquí no te mueves Tito, ¿qué pasa? ¿Por qué no vienes? ¿Este es un normal que no me quiera dar un condón? Anda, que a ti como se te da, se te caducan siempre, hijo mío ¿Pero tú sabes las guarnadas que hace a las tías el degenerado este? Y yo el motivo que es mi hermana Esta noche aquí nadie hace nada O se lo digo todo a papá ¿Qué pasa? ¿Qué escándalo es este? Este que me pide un condón para cepillarse a tu hija ¿Cuál es el problema? ¿Pero qué dices, papá? Anda, toma, venga, disfruta Muchas gracias, don Arturo ¿Pero papá? ¿Qué te llamaste? Si ese condón te iba a caducar Dicen que cuando dos amigos lo hacen todo cambia y dejan de serlo ¿Tú crees que nos va a pasar eso? Venga, como amigo, dime quién te gusta No sé, a hablar de eso aquí... Me gusta Laura ¿Qué te gusta Laura? Laura, te acuestas conmigo y te gusta Laura Pero tú eres un chulo, ¿no? ¿No decías que éramos amigos? Ay, sí, 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 lo siento Venga, como amigos, a mí me gusta Pablo ¿Te gusta Pablo? Qué bien, es un tío muy majo Pero bueno, eso es lo que yo te importo, tío ¿Qué? O sea, que me acuesto contigo Te digo que me gusta tu mejor amigo Y tú me dices que es un tío muy majo ¿No decías que éramos amigos? Ay, sí, lo siento, lo siento mucho, de verdad Que es que no sé lo que me pasa No estoy acostumbrada a los rollos de una noche Oye, no como tú, que seguro que habrás estado ya conmigo, ¿no? Da igual, vamos a dejarlo, que esto es un poco raro, ¿eh? Venga, ¿con cuántas, amigo? Con cuarenta ¿Con cuarenta? ¿Con cuarenta? ¿Pero tú qué clase de llego lo barato eres? Tú eres un degenerado Amigos, amigos Oye, ¿estás segura de que esto de ser amigos lo vas a llevar bien? Pues claro, ¿acaso lo dudas? Venga, como amigos te voy a contar que... Bueno, mejor no te lo cuento Que sí, mujer Que somos amigos, puedes decirme lo que sea Pues que me ha sorprendido que folles tan mal ¿Qué? ¿Pero tú quién te crees que eres para decirme eso a mí? ¿No habíamos quedado como amigos? Yo, amigo tuyo, que te quieres leer con mi amigo Pablo Pero serás guarra Respiramos Expiramos Hoy es nuestro último día de terapia de pareja Vamos a exteriorizar nuestros sentimientos Vamos a gritar todo lo que podamos Una, dos y tres ¡Muy bien! Venga, ¿qué más te gustaría exteriorizar? Yo llevo toda la semana con unas ganas de calzarte y una hostia Pues adelante ¿Y a ti? ¿Qué te gustaría hacer? Pues mire usted, yo llevo toda la semana aguantando esa chaqueta tan cutre que lleva Y no lo aguanto más, ¿puedo? Veo que os estáis soltando Y eso también se me pone enferma ¡Seguid exteriorizando vuestras robias! Muchas gracias por todo Tenía una mesa reservada a nombre de José Luis Lacosta José Luis Lacosta Usted es del banco El que me negó el crédito Puede ser ¿Me da mi mesa, por favor? Es que al final Esa mesa no va a poder ser ¿Cómo que no va a poder ser? Si hace un mes que la reservé ¿Un mes? Pues por lo que se ve el aval no es suficiente Esto no me puede estar pasado No es nada personal, ¿eh? Pero ¿cómo comprenderás? Yo no me puedo arriesgar Igual no tienes suficiente dinero Mire, mejor se va enfrente Que hacen unos bocadillos Buenísimos Venga, por favor Es mi aniversario de botas Mi mujer está a punto de llegar Claro Y eso es mucho más importante Que un crédito para pagar un piso Bueno Me da una mesa y le doy una buena propina Espere, espere ¿Cómo decía? Ah, sí Con propinas no se pueden pagar la chipoteca Le doy 100 euros 300 200 y me da una mesa ya 200 más L unido Está bien Tome Señor Lacosta Ya puede pasar a la mesa que reservó ¿Tienen reserva? Tío, tienes que hacerme un favor Claro, lo que quieras Tienes que pegarme ¿Pero qué dices? Sí, se me ha ocurrido Que si le digo a María Que me ha pegado su novio Se dará cuenta de lo cabronazo que es el tío Y caerá rendida a mis pies Entonces pégate con el novio de María ¿Pero qué dices, hombre? Tú estás loco Madre de Dios Si me pego con él, me mata Venga, pégame tú ¿Seguro? Que sí, venga ¿Y si te hago daño? Tú pega sin miedo Ostras, tío, perdona Te he hecho daño Esto no es nada Dame más Más, más Dame más Vale, colega, vale Blanco, esto es un amigo Gracias Así Si se casa conmigo Te hago el padrino Pablo ¿Qué te ha pasado? ¿Quién te ha... Ay, perdona ¿Quién te ha hecho eso? Tu novio, María Que me ha pegado Carlos Es un bestia Es que me debe querer mucho Me voy con él Marica Oye ¿No notas nada raro? Y es imposible que hayamos llegado a los primeros Sería la primera vez en 15 años A ver si va a ser Que hoy es puente y no nos hemos enterado ¿Pero cuándo no nos hemos cogido un puente tú y yo? Si nos lo sabemos todos de memoria Ya está, tío Que han cambiado la hora La hora se cambia en fin de semana Y hoy es miércoles, tío ¿Y si ha quebrado la empresa y no nos hemos enterado? ¡Ostras! Pues si la empresa ha quebrado No nos van a pagar el día de hoy Estamos trabajando como el que más Se habrán bajado todos a desayunar Pero, tío Si en esta oficina Los únicos que desayunamos Somos tú y yo Eso también es verdad Oye Que me han cambiado salva pantallas del ordenador Espera, a ver A ver, estamos en la cuarta planta ¿En qué planta está nuestra oficina? ¿La quinta? Sí, ¿no? Nos hemos confundido ¡Qué payaso! Anda que... Oye ¿Y por qué no vamos a desayunar? Venga, sí Que el susto me ha abierto el apetito Anda O del giorno fatigar Per chi nulla sa gradir Yo valento sopportar Mangiar male, mal dormir No es así se va a desayunar a pensar en ti ¡Vズví! Yo voy a desayunar!!! Me voy a desayunar a pensar en ti